So can we just slow down? La orden del juez, el partido en marcha. Rubén. Tony Kroos. Vince McMahon. Rudiger. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Morino busca los delanteros con un pelotazo. Pase largo al hueco. Impecable esfuerzo para frenar la contra. Habían quedado muy mal parados. Tony Kroos. Alaba. La juega larga. Bien jugada Selequina. Qué bien quitaron la pelota. Quita limpito. Qué lindo lo que hizo. La pelota pasó rozando el palo derecho. Qué cerca pasó ese disparo. No entró por milímetros. Está bien, Mariano. Está bien. Erraron algunos disparos. Pero si hay algo que admirar es su espíritu. Esa es sueil. Y el de los dos. Está bien. El partido en marcha. Mordino. Es el tercero. El partido en marcha. Es el tercero. Es el tercero. Es el tercero. Rubén Modric Saca el pelotazo largo Tiro libre Le dice el árbitro Abren el juego Con ese pase Tony Kroos Nacho Fernández Pelotazo hacia adelante Modric Rubén Saque desde la banda Tira al centro Tira un pase largo Decide abrirla por la derecha Intenta un pase al vacío Ahí va el centro Va Centro rechazado por la defensa Rudiger Modric Rudiger Alaba Rodrigo La juega profunda Saca la pilota bien lijo del área A ver si ahora se adelantan un poco Rubén El árbitro le da un tiro libre El árbitro le da un tiro libre peligrosísimo Rubén Ahí va Pasó besando el palo derecho Gran disparo Muy bien colocado Le faltó Justeza para convertir Modric Modric No pasa nunca este hombre Hoy en día es común ver a los equipos Defendiendo desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico Abren muy bien la defensa con este pase Moreno Tiene mucho espacio Atención Rubén Sin goles hasta el momento Pero es un partido entretenido Una pena Terminaron perdiendo esta oportunidad Ahí se vio toda la impronta De un jugador Que tiene muchísima calidad Sacó un remate Dificilísimo Tras ese centro Y estuvo cerca de convertir Es un pase Que rompe la defensa La cruzan al medio Otro centro más Rodrigo Avanza solito Por el lateral derecho Pase largo Hacia la zona del córner Va por abajo Morino Morino Avanza con todo Por la izquierda Así va el centro En diagonal Corta en el centro Brillante Resolución Magnífico Camavinga Alaba Avanza bien Con el balón por la derecha A ver que intenta Con que rapidez Bajó para ayudar Enorme sacrificio De este jugador Que importante Es ese despliegue En todo el campo de juego Es un jugador fantástico Una amenaza constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable En defensa Rechazan el centro Tiro el centro Al voleo Para probar suerte Así Así no sirve La juega Hacia adelante Rodrigo Rodrigo Va con todo Por la derecha Abre bien el balón Aleja el peligro Por ahora Camavinga Modric Camavinga Muy bien jugada Esa pelota Gran pase A través de la defensa Abre la defensa Con un pase Entre líneas Modric La juega La juega Por la derecha Morino Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Es falta Señores Tiro libre Camavinga Rudiger Modric Se mandó una corrida Impresionante Para alcanzarla No pudo Patir al arco Pero es válido El esfuerzo No pueden salir Desde mitad de cancha Con claridad Y la terminan perdiendo Tony Cross Avanza por la izquierda Lo dejaron libre Morino La tira La tira hacia adelante La juega larga Cerquita del córner La juega profunda Nacho Fernández Un pase fuerte Hacia adelante Benzema 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 Falta clara Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para Amarilla Alaba Nadie esperaba tanta precisión Desde tan lejos Pero sí señor Qué cerca estuvo ese remate Es un pase que rompe la defensa Pilotazo largo Hacia el banderín del córner Allí la va sacando fuerte Hacia adelante Gran pase Abre muy bien la defensa Con este pase Y levanta la pelota Allí va el centro Rechaza la pelota Bien defendida Para el centro Rechaza la pelota Bien defendida Así desperdicia la chance Con ese centro imprecisa Decide abrirla por la derecha Tira un pase largo Hacia adelante Era buena Pero le faltó precisión Camavinga Modric Contagia a sus compañeros Bajando para ayudar en defensa Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador completo Es cada vez más común Ver futbolistas Con estas características Cruza y gana el balón Perfecto Brillante señores Gran pase A través de la defensa Rubén Intenta un pase al vacío Pelota arrasante Modric Vinicius Abre la defensa Con un pase entre líneas Busca al delantero A ver si lo encuentra No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose Con sus compañeros Por ese mal centro Morino Es un pase Que rompe la defensa Modric Morino Rubén Abre muy bien la defensa Con este pase Modric Balón largo Hacia adelante Rodrigo Con qué rapidez Bajó para ayudar Enorme sacrificio Enorme sacrificio De este jugador Qué importante Es ese despliegue En todo el campo De juego Es un jugador Fantástico Una amenaza Constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable En defensa Pilota de encima Pilota de encima Camavinga Pilotazo largo Me parece que la quiere enganchar para adentro Señores Es saque de arco Tiene la pelota Por el sector izquierdo A ver qué intenta Allí va el centro Alaba Modric La distribuye por el costado derecho Lindo pase A ver qué hace Rodrigo Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos Se salvan Y sacan El balón Al córner Ahí está Bien ahí El arquero Fenomenal Increíble Cómo llegó a sacarla Esto era un gol cantado Decide jugar en corto Tony Cross Busca a los delanteros Con un pelotazo Esta es una larga carrera Vinicius Hizo un esfuerzo tremendo Para llegar a ese pase largo Pero la terminó mal Abre la defensa Con un pase entre líneas Alaba Rodrigo Gran corrida por la derecha Buscará el centro Gran pase a través de la defensa Saca el pelotazo largo Morino Rodrigo La recibe abierta Rubén Es un pase que rompe la defensa Carvajal Le tiró la carrocería encima Para ganar el balón Bien defendido Intenta un pase al vacío La recibe Benzema La juega hacia adelante Vinicius Abre la defensa Con un pase entre líneas Linda chance de gol Ahí está Ah no ¿Y eso qué fue? Fue un contraataque perfecto Casi consiguen el gol Rubén Va el centro por abajo Demasiado largo Imposible de alcanzar Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Rodrigo Balón por el sector derecho Bien jugado Rodrigo Rodrigo La juega hacia arriba Moreno La juega profunda Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco Pilotazo largo Hacia el banderín del córner Así va el centro En diagonal Centro rechazado Por la defensa Muy flojo Ese centro Imposible de llegar Rubén Corre a toda velocidad La juega por la derecha Tony Cross Camarilla Tiro Decide abrirla Por la derecha Modric Traba Presiona Y recupera el balón Gran corrida Por el lateral izquierdo Veremos si la aprovechan La cruzan al medio Tony Cross Busca a los delanteros Con un pelotazo Vinicius Abre el juego Con el pelotazo Ahí está Alaban Rodrigo Modric Busca un compañero Ahí está el pase Atención No No se entendieron Esta vez Morino Abre muy bien La defensa Con este pase La metió La metió por abajo Tremendo intento De volea Buena técnica Le faltó dirección Nada más Alaban Alaban Rubén Labra al sector izquierdo Buen pase Gran pase a través de la defensa Pica el balón Está habilitado Tiró el centro al voleo Para probar suerte Así no sirve Camavinga Benzema Qué buena pelota Qué bien está jugando Intenta un pase al vacío Es un pase que rompe la defensa Rubén Tiene mucho espacio Atención Contagia a sus compañeros Bajando para ayudar en defensa Hoy en día es común ver A los equipos Defendiendo desde la línea De los centros delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo En lo físico Rodrigo Avanza solito Por el lateral derecho Ahí están Rechazando el centro Arriesgó de más Con esa entrada Está bien amonestado A la mano A la mano Fenomenal el arquero El delantero Le pegó muy Pero muy bien Aquí el mérito Es todo del arquero Nacho Fernández Modric Pony Cross Manda la pelota Hacia adelante Rubén Tira al centro Decide abrirla Por la derecha Vinicius La distribuye Por el costado derecho Ahí está Estuvieron cerquita De marcar Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo La tira hacia adelante Rechaza el balón Para salir del ahogo Carvajal Tira un pase largo Vinicius La juega larga Cerquita del córner Saca el pilotazo largo Saca el pilotazo largo El arquero arriba Contundente Rudiger Gran pase a través De la defensa Rodrigo Para el centro Tiró el centro Al voleo Para probar suerte Así Así no sirve Intenta un pase Al vacío Brillante resolución Magnífico Moreno Rechaza el balón Para salir del ahogo Rubén La metió por abajo Carvajal Benzema Intentará mandarla Al área Desde la izquierda Pase al medio Ahí está Ah no ¿Y eso qué fue? Morino Morino Un pase fuerte hacia adelante Pelota larga señores Pero no le llega a nadie Labra el sector izquierdo Buen pase Juega la pelota y la pica Rechaza la pelota Bien defendido Modric Está habilitado Buen despeje Estuvo rápido y atento Camavinga Alaba Modric Carvajal Panicross En centro por abajo La juega hacia adelante Panicross Recupera la pelota Rubén Ayuda en defensa Un jugador completo Como pocos Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador completo Es cada vez más común Ver futbolistas Con estas características Cruza y gana El balón Perfecto Brillante Señores Eso para su infracción Y el árbitro la cobra Modric Abre el juego Por la izquierda Va con toda Trabal abajo No hay falta Rubén Labra el sector izquierdo Buen pase Modric Gran corrida Por el lateral izquierdo Veremos si la aprovechan Gran maniobra La tiene pegada Pelota arrasante La metió por abajo Ahí está Qué bien buscó esa pelota Siga probando amigo Ya va a llegar Fue un centro ejecutado Con maestría Y gran precisión Descolocó a toda La defensa Lástima que Al disparo final Le faltó dirección Rudiger Alaba Rodrigo Traba Presiona Y recupera el balón Capabinga Busca a los delanteros Con un pelotazo La juega profunda Qué bien se desmarcó Para recibirla Por afuera Al centro por abajo Tiró Vinicius Quedó enganchado Offside Manda la pelota Manda la pelota Manda la pelota hacia adelante Modric Camabinga Manda la pelota Alaba Abre la defensa Con un pase entre líneas Con qué rapidez Con qué rapidez bajó Para ayudar Enorme sacrificio De este jugador Qué importante Es ese despliegue En todo el campo De juego Es un jugador Fantástico Una amenaza Constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable En defensa Le pegó Qué pedazo De atacada Encima Benzema Muy buen control Le entra mal Es infracción Morino Busca el delantero A ver si lo encuentra Pelota arrasante Esa pelota Es imposible De controlar Rubén Balón por el sector Derecho Bien jugado La metió La metió por abajo Intercepta justo Ese balón Y cortó Un buen avance Del equipo rival Modric Benzema Hizo un esfuerzo Tremendo Para llegar A ese pase largo Pero la terminó mal Benzema Benzema Vinicius Tony Kroos La juego profunda Modric La pelota La pelota Le quedó servida Estuvieron cerquita De marcar Por poco Estábamos hablando De un terrible Golazo Se siente el ritmo La presión Y la actitud De estos futbolistas Pero no pueden Conformarse con eso Desperdiciaron Tres Hermosas Oportunidades Morino Busca el delantero A ver si lo encuentra Pase al medio Rechazan el centro Labra al sector Izquierdo Buen pase Pelota Arrasante Acá viene De nuevo Vita Al árbitro Falta Clara Tiro libre Nacho Fernández Pony Kroos Abre el juego Por la izquierda Pony Kroos La juega Hacia atrás Pilotazo Hacia adelante Va solo Abre muy bien La defensa Con este pase Ahí va El centro Va Atención Esta es muy buena Pone bien El cuerpo Limpio Sin falta Y gana La posición La abra El sector Izquierdo Buen pase La manda Hacia adentro Benzima La juegan Profundo Por afuera Benzima Con el centro Va Ahí está Morino Revienta La pelota Bien lejos Capabinta Pase largo Al hueco Va llegando El centro Que bien Quitaron La pelota Carvajal La juega Larga Cerquita del Corner Benzima La recibe Abierta Cabezazo Cabezazo En paloma Desviado Logro Cabezar La pelota Buen intento Da gusto Observar Futbolistas Con estas Condiciones Un talento Increíble En un esquema De juego Moderno Morino La juega Larga Linda Corrida Por la izquierda A ver que pasa Pica el balón Tony Cross Abre la defensa Con un pase Entre líneas Brillante Resolución Magnífica Rodrigo Modric Gran pase La recibe Vinicius Muy buen control Cerca Muy cerca Sin dudas Tiene un talento Especial Alguien que Por si solo Puede definir El resultado De un partido Morino Tiró Ah no Y eso que fue Abre bien el balón Corre y sigue Corre y sigue Ahí va Qué gran oportunidad Tuvieron con este Muy buen pase Efectivamente El pase fue todo Enorme control De la pelota La tira hacia adelante Morino Me gusta Me gusta Me gusta este avance Me gusta este avance Por la izquierda Están complicando El lateral Camavinga Tira un pase largo Rodrigo 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 Buscará el centro Por la derecha Saca el pelotazo largo Gran pase a través De la defensa Gran pase a través de la defensa La pelota La pelota es De la arquero Señores Fanny Cross Benzema Comanda el ataque Por el sector Izquierdo Pilotazo largo Es el banderín Del córner Buen centro Al área No llega nadie Ese balón Y se diluye La jugada Vuelve disculpándose Con sus compañeros Por ese mal centro Ahora buscan Atacar por el sector Izquierdo Abren muy bien La defensa Con este pase Buen despeje Estuvo rápido Y atento ¿A dónde le pegó Ese muchacho? Va a ser muy difícil Que puedan parar A este hombre Es muy rápido Y muy hábil Para buscar El espacio necesario Para disparar Así todo Esta vez No le alcanzó Para meter el gol ¡Cama Vinga! Manda la pelota Hacia adelante Decide abrirla Por la derecha Rodrigo Corre libre Por el costado Gran maniobra La tiene pegada Rubén Baja a dar una mano No se cansa nunca Este hombre Hoy en día Hoy en día Es común ver A los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo En lo físico Avanza bien Con el balón Por la derecha A ver qué intenta La juega Hacia adelante Traba Presiona Y recupera El balón Morino La juega Profunda Lindo espacio Encontró Por ese lateral Es un pase Que rompe La defensa Pelotazo Largo A dividir Vinicius Abre el juego Con ese pase Morino Allí va rechazando Bien la pelota Gran pase A través de la defensa Tony Cross Nacho Fernández Benzema Intenta un pase Hacia el vacío Qué buena pelota Qué bien está jugando Rechaza la pelota Bien defendido Alaba La pelota sale Por el costado Y es saque de banda Tira el centro Muy flojo Ese centro Imposible De llegar Por ahora Por ahora No lo pueden parar Está rapidísimo La metió por abajo Corta en el centro Vinicius Alaba Camavinga Camavinga Temas para marcar Dentro del área Hoy no están Siendo garantía De nada La juego Profunda Ahí va el centro Va No señores Le pegó durísimo La pelota Pelotazo largo A dividir Modric Rodrigo Modric La tira al área Ese fue un muy buen disparo Siempre está el temor De vencer a la defensa De esa forma Esperemos que esto Los haya despertado Morino Morino Allí la va sacando fuerte Hacia adelante La juega un profundo Por afuera Se fue Por eso Saque de meta Tony Kroos Tony Kroos Tony Kroos Morino 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 Pelotazo hacia adelante Tony Kroos Encima Tira al centro Tremendo impacto con la cabeza Gol Gol Que gran centro Así el fútbol es sencilla Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Volvemos con el marcador 1-0 Este gol los alivia Ahora hay que cuidar el propio arco Para no sufrir Ahí va Abre el juego hacia la derecha La juega larga Cerquita del córner Pase al medio Ah bueno Ha que tirar el centro Se sacó la pelota Largo a dividir Benzema Comanda el ataque Por el sector izquierdo La juega profunda Modric Rudiger Vinicius La juega bien hacia adelante Morino Abre la defensa Abre la defensa con un pase entre líneas Morino Pase al medio Muy flojo ese centro Imposible de llegar Tony Kroos Manda la pelota hacia adelante Rodrigo Corre libre por el costado Morino Tira un pase largo Hacia adelante Rubén La metió por abajo Ah bueno Ha que tirar el centro Se sacó la pelota de encima Busca el delantero A ver si lo encuentra Tremendo Como se le tiró Traba la pelota Barriendo Fue limpio El quité Pelota Arrasante Balón largo Hacia adelante Nacho Fernández Así la va sacando fuerte Hacia adelante Abre bien el balón Listo espacio Encontró por ese lateral Pelotazo Hacia adelante Manda la pelota Manda la pelota Hacia adelante Apá Justito intercepta Y corta ese avance Abren el juego Con ese pase Así desperdicia La chance Con ese centri Presilla La manda hacia adentro Benzema Esto recién empieza Por más que les hayan convertido No tienen que salirse del guión Necesitan serenarse Y buscar el empate con paciencia Esto hizo que el partido Se ponga muy interesante El próximo gol Va a ser crucial Pero que libre lo dejaron Increíble Un regalito de la defensa Imposible errarlo desde ahí Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol Para el recuerdo Sigue el partido El marcador igualado Mariano Estaban dormidos Mientras se quedan festejando Su gol Les empataron Ahora van a tener que salir otra vez Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Quiso irse solito Pero lo cortaron bien Fue bueno el intento Abre muy bien la defensa Con este pase Pelota arrasante Esa pelota es imposible De controlar Tremendo avance Balón largo hacia adelante Buen avance por la izquierda Pero nadie lo acompaña Para mí es saque de Menta Camavinga Camavinga Modric Rodrigo Ataca por la banda derecha A ver si se mete alguien Por el medio Tiene la pelota Por el sector izquierdo A ver que intenta Abre muy bien la defensa Con este pase Busca un compañero La banda por arriba Uy como se salvaron esta vez No se puede creer Que bien le metió el cuerpo Para sacarle la pelota Cuanto oficio En un momento tan delicado Salva a su equipo Y se gana los aplausos Balón por el sector derecho Bien jugado Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la sacaron justo Ahora buscan atacar Por el sector izquierdo Camavinga La saca lejos del área Rodrigo Va con todo por la derecha Camavinga Vuelve a ganarla Vinicius La juega por la derecha Rechaza en el centro Morino 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 Un pase fuerte hacia adelante Tira al centro Final del primer tiempo señores Se me pasó volando Los dos equipos Tuvieron buen juego En estos primeros 45 minutos Tienen que estar muy molestos Por haberse dejado La orden del juez Y el segundo tiempo en marcha Camavinga 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 Es un pase Es un pase que rompe la defensa Rubén Tira un pase largo al vacío Ah no Impresionante cruce Vinicius Vinicius El primer tiempo Fue todo del rival Quien consiguió sacar Una diferencia Importantísima Vamos a ver Cómo se dan las cosas En la segunda parte El balón El balón pasó muy cerca Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Sin dudas Tiene un talento especial Alguien que por sí solo Puede definir el resultado de un partido Allí la va sacando fuerte Hacia adelante Pelota al área señores Pero no le llega a nadie Carvajal Benzema Modric Vinicius Arre bien abajo Y corta el avance Rubén Gran pase a través de la defensa Quita el impito Cortaron justito esa pelota Era una buena chance Rodrigo Va con todo por la derecha Hace largo hacia la zona del córner Lo cortaron justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área La metió por abajo Impecable esfuerzo para frenar la contra Habían quedado muy mal parados Benzema Vinicius Vinicius Modric Ahí va Abre el juego hacia la derecha La pasa Ahí está No la pudo meter Aprovecharon bien el espacio Que generaron por el lateral Ahora Es inentendible Lo de los defensores Cuánta libertad le dan para tirar el centro Y cuántos problemas para marcar dentro del área Hoy no están siendo garantía de nada Este es el tipo de jugador Que genera peligro Cada vez que toca la pelota Rubén Va en centro por abajo Es muy simple señores Si no ponen más gente en el área No les va a servir de nada tirar centro Abren el juego con ese pase Así va el centro en diagonal Ahí están Rechazando el centro Estaba lejos Larga trayectoria Pero peligrosa Este equipo Mariano Está dejando muchos espacios Y le está permitiendo al rival Probar con tiros de media distancia Como el que acabamos de ver En cualquier momento Podrían sorprender al arquero Va al centro Ese cabezazo No preocupa al arquero Camaringa Pelotazo hacia adelante Contagia a sus compañeros Bajando para ayudar en defensa Hoy en día es común ver A los equipos Defendiendo desde la línea De los centros delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo En lo físico Pelota rasante Nacho Fernández Nacho Fernández Benzema Tony Kroos Camavinga Rudiger Alaba Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Nacho Fernández Labra al sector izquierdo Buen pase Rodrigo Rodrigo Intenta penetrar en velocidad Va solo Traba Presiona Y recupera el balón Con qué rapidez Bajó para ayudar Enorme sacrificio De este jugador Qué importante Es ese despliegue En todo el campo de juego Es un jugador fantástico Una amenaza constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable en defensa Manda la pelota Hacia adelante Vinicius Busca profundo Al delantero Interceptó El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina Regalando al contrario Un error de cálculo Atención Puede terminar en gol Nacho Fernández Manda la pelota Hacia adelante Camavinga Revienta la pelota Bien lejos Alaba Rubén Nacho Fernández Fanny Cross La distribuye Por el costado Derecho Rodrigo Va con todo Por la derecha Parece que en esta Se salvó El juez Entendió Que no era Para Marilla Ahí está el cabezazo Le faltó precisión Para definir Con la cantidad De jugadores Que metieron Dentro del área Estaba clarísimo Que querían hacer El gol Sí o sí El gol 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 Rubén. La juega profunda. No quiere complicaciones y la saca al lateral. Allí va. Directo al área. Muy flojo ese centro. Imposible de llegar. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Busca un compañero. Avanza bien con el balón por la derecha. Moreno. Gran pase a través de la defensa. La cruzan al medio. Estaban totalmente entregados. De milagro se salvaron. Importantísima la entrada de ese jugador. Decisiva. Tenían todo en contra. Estaban mal parados. Y en inferioridad numérica. Este muchacho los salvó de la catástrofe. Es un jugador que, ante el mínimo descuido, se mete entre los centrales para quedar mano a mano con el arquero. Si no lo frenan de esa forma, los va a volver locos. Y a ver qué intenta. Pelotazo largo a dividir. Ya juega bien hacia adelante. ¡Escucho! 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 Allí avanza con todo A lo largo, por arriba Rubén, pilotazo largo Tremenda corrida con la pelota, a ver si la aprovechan Pase al medio Modric Intenta un pase al vacío Abre la defensa con un pase entre líneas Rodrigo Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Modric Carvajal Abre el juego por la izquierda Abre bien el balón Linda pared Allí va el centro Qué buen intento Pero algo desviado Al final fue un buen remate Si convertía, estaríamos hablando de un golazo Alaba Modric Rodrigo Moreno Moreno Vuelve a ganarla Pelotazo largo a dividir Moreno Abre muy bien la defensa con este pase Viene con la pelota dominada Viene con la pelota dominada y la fija Alaba Alaba Gran corrida por la derecha Bucará el centro Uy, 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 sí pasaba Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima Porque si no Moreno 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 Tony Cross Saca el pilotazo largo Vinicius Es un pase que rompe la defensa Pase largo por arriba de todos Ah, bueno Qué pase, ¿no? No llegó nadie Tony Cross Modric Jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil, muchachos Carvajal Alaba Rodrigo Alaba Pase al medio Se le va y cabecea La intención era muy buena Pero todo terminó mal Carvajal Alaba Modric Alaba Alaba Modric Así va, tiene una gran chance La aguantará Ahí está Rechaza la pelota Bien defendida Contagia a sus compañeros Bajando para ayudar en defensa Ese sacrificio Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador completo Es cada vez más común Ver futbolistas Con estas características Va el centro por abajo Ahora me pregunto ¿Qué sentido tiene mandar un centro cuando no hay nadie en el área? Rudiger Alaba Alaba Le juegan con el arquero Manda la pelota hacia adelante Modric Panicross Benzema Modric Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la sacaron justo Labra Labra al sector izquierdo Buen pase Es un pase que rompe la defensa Filotazo largo a dividir Apa Justito intercepta y corta ese avance Vinicius Rubén Un pase fuerte hacia adelante Panicross Abre la defensa con un pase entre líneas Benzema con el centro va No es buena la definición Morino Lindo pelotazo largo por afuera Intenta un pase al vacío Rudiger Abre el juego por la izquierda Pilota arrasante Benzema Benzema Abren el juego con ese pase Benzema Benzema con el centro va La pilota es del arquero señores El primer tiempo fue prácticamente un monólogo del rival Vamos a ver si saca el pie del acelerador en esta segunda mitad O si sigue ampliando la diferencia Buen centro al área Manotazo salvador del arquero Carvajal La tira hacia adelante Panicross Benzema Tira un pase largo hacia adelante Como lo enciman permanentemente No lo dejan ni pensar Y hacen bien Mariano Es un jugador muy difícil de marcar En cuanto te descuidas Te gana las espaldas Rudiger Rudiger Modric La juega profunda Allí la va sacando fuerte hacia adelante Rubén Aquí está el arquero con el balón Manda la pelota hacia adelante Gran pase a través de la defensa El arquero está bien parado Y se queda con la pelota Esta es una larga carrera Allí avanza con todo La verdad Se lo ve decepcionado No pudieron Ni quisieron detenerlo Pasó muy cómodo por el medio Pero le faltó decisión para definir Camavinga Rudiger Modric La juega profunda Balón hacia adelante Rechaza en el centro Tira un pase largo Vinicius Rubén Intenta un pase al vacío Quita el impito Manda la pelota hacia adelante Bien jugada hacia la esquina Lindo pase A ver qué hace Benzema Ahí está Ahí va Abre el juego hacia la derecha Es un pase que rompe la defensa Rubén Gran pase a través de la defensa Impecable esfuerzo para frenar la contra Habían quedado muy mal parados Manda la pelota hacia adelante Rubén Busca un compañero Busca un compañero No quiere complicaciones Y la saca al lateral Rodrigo Rodrigo Vinicius Pelotazo hacia adelante Pase largo al hueco Pase largo al hueco Rechaza el balón Para salir del ahogo Pony Cross La juega por la derecha Gran corrida Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si la aprovechan Tira al centro Busca al delantero A ver si lo encuentra Labra al sector izquierdo Buen pase Pense más Qué calidad Le pegó Impresionante el arquero En donde le hacemos el monumento a este muchacho Ha tenido al defensor pegado todo el tiempo Era muy incómodo intentar rematar con esa marca Aún así conectó Y la pelota estuvo muy cerca de entrar El juez cobra la falta anterior Y es amarilla Carvajal Recupera la pelota Muy bien jugada esa pelota Cruzó la línea final Saque de meta Tira un pase largo al vacío Pony Cross Tira un pase largo hacia adelante Falta clara Amarilla dice el juez Y no hay nada que protestar Correcto me parece Los jugadores protestan Pero para el árbitro La decisión está tomada No señores Le pegó durísimo la pelota Moreno La tira hacia adelante La pelota sale por el costado Y el saque de banda Tira un pase largo Tira un pase largo Carvajal Balón largo hacia adelante Tony Cross El arquero toma la pelota Ahora buscan atacar por el sector izquierdo No quiere complicaciones Y la saca al lateral Ahí va el centro No puede ser Ah no Como lo desperdiciaron Esa era una gran oportunidad Para meterse en el partido de nuevo Deben estar sumamente decepcionados Viene con la pelota dominada Y la pica Rubén Busca profundo al delantero Interceptó El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Tony Cross Pase largo hacia la zona del córner No quiere complicaciones Y la saca al lateral Están poco viciosos hoy, ¿no? Mucho toque y toque en la mitad de la cancha Pero poca profundidad Es un pase que rompe la defensa Otra chance desperdiciada Estaban todos esperando en el área Pero Nada La juego profunda Rodrigo La diferencia por ahora es de solo un gol Sin dudas Con eso cerraba en el partido Lo intentó Pero se perdió la posibilidad De asegurar el resultado Este es el tipo de jugador Que genera peligro Cada vez que toca la pelota Rubén Abre la defensa Con un pase entre líneas Alaba Un pase fuerte hacia adelante Tony Cross Vinicius Camavinga Nacho Fernández Rudiger Tony Cross Rodrigo Ahí están Rechazando el centro Moreno Tiene la pelota Por el sector izquierdo A ver que intenta Tony Cross Busca a los delanteros Con un pelotazo Lindo espacio Encontró por ese lateral Tremendo cabezazo A otra vez el mismo remate A otra vez el mismo error Erraron Pero crearon Varias oportunidades Por afuera Y eso es una buena señal Va el cabezazo Estuvieron a nada De meter el gol El arquero se quedó mirando la pelota Menos mal que salió desviada Porque si no Es una pesadilla Para cualquier defensor No saben si salirle O no Y eso lo aprovechan Sus compañeros Me gusta este avance Por la izquierda Están complicando el lateral La cruzan al medio Ahí está No lo pudo hacer Pero la agarró Muy bien de aire Muy buen recurso Acomodó muy bien el cuerpo Para meter un buen remate al arco Carvajal La juega hacia adelante Benzema Avanza con todo Por la izquierda Pego en el palo Como se salvaron Por favor Estuvieron cerquita De marcar Merecen otra oportunidad Mariano Gran intento Pero desviado Pegó en el poste Cama Vinga Habrá dos minutos más De tiempo adicionado Tony Kroos Traba Presiona Y recupera el balón Pase atrás Al arquero Manda la pelota Hacia adelante El centro por abajo Modric Arre bien abajo Y corta el avance Solo Labra el sector izquierdo Buen pase Moreno Se lanza con todo El ataque Tira un pase largo Modric Carvajal Carvajal Tira un pase largo Al vacío Así desperdicia La chance Con ese centro Impresilla Pelotazo Largo A dividir Va con todo A trabar abajo No hay falta Rubén Abre la defensa Con un pase entre líneas Carvajal Vinicius Lindo pelotazo Largo por afuera Qué calidad Bien jugada Hacia la esquina Tira el centro Rechaza la pelota Bien defendido Quiere sorprender Con el córner Corto Muy buen control Firme la defensa Otra vez No quiere complicaciones Y la saca Al lateral Abren bien El balón No llega nadie Ese balón Y se diluye La jugada Vuelve disculpándose Con sus compañeros Por ese mal centro Atención Puede terminar En gol Rubén Baja a dar una mano No se cansa nunca Este hombre Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador Completo Es cada vez Más común Ver futbolistas Con estas características Nacho Fernández Álava Pilotazo largo Modric Moreno Rubén Abren el juego Con ese pase Logran cortar El centro Pelota Al área Señores Pero no les llega A nadie Modric Álava Modric Pase largo Hacia la zona Del córner Va al centro Va Rechaza la pelota Bien defendido Ah bueno Más que tirar El centro Se sacó la pelota De encima Moreno Va corriendo Por el lateral Izquierdo Pase al medio Rubén Empuja al equipo Con su juego Rubén Se quitó a la defensa De encima Y disparó al arco Gran jugada Una buena intervención Que no pudo concretarse Un verdadero susto Para el rival Vinicius Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Sigue Gran chance Abre muy bien La defensa Con este pase Rodrigo Va con todo Por la derecha La pasa Modric Extraordinaria Salvada Del arquero La quega profunda Y prueba Y prueba de nuevo Pero por favor También esta Erraron Pusieron contra las cuerdas Al rival Generando muchas situaciones Claras de gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar Algunas de estas oportunidades Porque sabemos Que goles cerrados Son goles en contra Mal cabezazo El balón pasó Muy cerca Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Morino Se esfuerza Y sigue avanzando Ahí está Viene Uy 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 Si pasaba Menos mal Que el defensor Le tiró el cuerpo encima Porque si no Que lío bárbaro Se armó en el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa Intenta un pase al vacío Buscó el hueco No quiere complicaciones Y la saca al lateral Allí va el centro La juega bien hacia adelante Rodrigo Traba Presiona Y recupera el balón Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Avanza Y no lo puede parar Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Carvajal Rudiger La juega por la derecha Rodrigo Va con todo Por la derecha Allí va el centro Pasado Abre el juego Y lateraliza el ataque Traba Presiona Y recupera el balón Contagia a sus compañeros Bajando Para ayudar en defensa Hoy en día Es común ver A los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo En lo físico El centro por abajo Rechazan el centro Pelota arrasante Atención Puede convertir Muy mal remate Estaba solo Frente al arco Hasta Mariano Usted podría haber hecho ese gol Camavinga Rudiger Rodrigo Pony Cross Rubén Ayuda en defensa Un jugador completo Como pocos Qué importante Es ese despliegue En todo el campo de juego Es un jugador fantástico Una amenaza Constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable En defensa Pony Cross Vuelve a ganarla Cambio de frente Directo Un compañero Pase largo Al hueco Cruza y gana El balón Perfecto Brillante Señores No quiere Complicaciones Y la saca Al lateral Modric La distribuye Por el costado Derecho Pone bien El cuerpo Limpio Sin falta Y gana La posesión Con qué rapidez Bajó para ayudar Enorme sacrificio De este jugador Hoy en día Es común ver A los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo En los bici Poco un compañero Ahí la tiene Atención Que puede venir el gol En línea Levanta la bandera Posición adelantada Un pase de primera Fue exquisito Lástima que su compañero Estaba adelantado Cama venga El balón va hacia el otro lado Benzema Es un pase Que rompe la defensa Ah no Bueno Lo que acaban de fallar Muchachos Debió abrir el marcador Qué partido Tan tenso Volvió el alma al cuerpo Será interesante Ver si logran Mantener Este envión Cama venga Alaba Pilotazo largo Rodrigo Corre a toda velocidad Por la derecha Esto es vergonzoso Mariano Mirá Están todos en el área Pero los pases Que hacen Por favor Morino Espalda Arriesgó de más Con esa entrada Está bien amonestado Y bueno Se veía venir El árbitro Ya se lo había advertido Él está Qué buen intento Pero algo desviado Al final Fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo Da gusto observar Futbolistas Con estas condiciones Un talento Increíble En un esquema De juego Moderno Pone bien El cuerpo Limpio Sin falta Y gana La posición Modric Tiene mucha facilidad Para sacarse Hombres de encima Es muy Hay tiro libre Señores No lo dejó avanzar Saca el pilotazo Largo Pelota en diagonal Pelota en diagonal Con qué rapidez Bajó para ayudar Enorme sacrificio De este jugador Qué importante Es ese despliegue En todo el campo De juego Es un jugador Fantástico Una amenaza Constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable En defensa Traba Presiona Y recupera El balón Carvajal Pase largo Al hueco Y acaba De salvar A su equipo Rubén Gran pase A través De la defensa Modric La distribuye Por el costado Derecho Balón Por el sector Derecho Bien jugado Pase largo Hacia la zona Del córner No quiere complicaciones Y la saca al lateral No quiere complicaciones Y la saca al lateral Va al centro Pelota al área señores Pero no le llega a nadie Avanza Y no lo puede parar La juega profunda La juega Hacia adelante Ah bueno Más que tirar En el centro Se sacó La pelota De encima Intenta Un pase Al vacío Busca Un compañero Muy bien Jugada Esa pelota Abre muy bien La defensa Con este pase Tira un pase Largo Al vacío Alaba Se adelanta Tira un buscapié Al área Muy flojo Ese centro Imposible De llegar Esto será saque lateral Esto será saque lateral Los están presionando Los están presionando Los están presionando con ese balón Pelota al área señores Pero no le llega a nadie Moreno Labra al sector izquierdo Buen pase Llega y corta la jugada Magnífico De todas partes Este señor Nacho Fernández Abre el juego Por la izquierda Manda la pelota Hacia adelante Intercepta Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival El arquero toma la pelota La tira hacia No quiere complicaciones Y la saca al lateral Va al centro Va Pelota al área señores Pero no le llega a nadie Avanza y no lo puede parar La juega profunda La juega hacia adelante Ah bueno Más que tirar en centro Se sacó la pelota de encima Intenta un pase al vacío Busca un compañero Muy bien jugada esa pelota Abre muy bien la defensa Con este pase Tira un pase largo al vacío A la van Se adelanta Tira un buscapié al área Muy flojo ese centro Imposible de llegar Esto será saque lateral Los están presionando Con ese balón Pelota al área señores Pero no le llega a nadie Moreno Labra al sector izquierdo Buen pase Llega y corta La jugada Magnífico Detectó las partes Este señor Nacho Fernández Abre el juego Por la izquierda Manda la pelota Hacia adelante Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival El arquero toma la pelota La tira hacia adelante Abre la defensa Con un pase entre líneas Allí va el centro Lo dieron vuelta Sí señor Y parece que se van a quedar con la victoria Qué gran centro Qué gran centro Así el fútbol es sencillo Esa es la manera de cabecear Con decisión Y agresividad Hicieron el gol necesario Para ponerse en ventaja Y para poder serenarse La actitud de este equipo Es admirable No se dejaron doblegar Y ahora merecen ir ganando Camavinga Vinicius Pase largo al hueco Lindo pase A ver qué hace Álava Para el centro Va Tremendo manotazo Del arquero Gol Ya tienen una ventaja De dos goles Benzema No pudo sacarla lejos Y le dejó servido el gol Un error que le puede costar muy caro Siguió atento la jugada Y la pelota le quedó servida Para hacer el gol Qué regalito del arquero Mamita Lograron marcar una diferencia De dos goles Es un pase que rompe la defensa Rubén No lo tocó ahí Sí señor Tiro libre Camavinga Camavinga Manda la pelota hacia adelante Pelotazo largo a dividir Rodrigo Ahí está Rubén 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 Ahí va Abre el juego hacia la derecha Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Increíble lo que se perdió Hacen lo imposible para volver a meterse en el partido Pero lamentablemente Pero lamentablemente no encuentran el camino Lo del plan de antes de que la vez que la vez que... Ok, vamos a Carlos La juega bien hacia adelante. La juega profunda. Qué bien se le marcó para recibirla por afuera. No pudo ser, lo cortaron justito. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a buscar revancha. Gran pase a través de la defensa. Intenta un pase al vacío. No, Courtois pone las manos y se adueña del balón. Modric, cambio de frente directo a un compañero. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Pase al medio. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Modric. Rodrigo. Gran corrida por la derecha. Bucará al centro. Nacho Fernández. Pani Kroos. Habrá dos minutos más de tiempo adicionado. Pani Kroos. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta y gana la posición. Nacho Fernández. Rodrigo. No quiere complicaciones y la saca al lateral. Rubén. Recupera la pelota. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!